al príncipe de la canción al maestro José Luis José que este canto se vaya hasta el cielo esto me dice así, venga adiós venga queremos que la calle con nosotros allá arriba ya lo ha pasado pasado no ¿Dónde está el sol y lloré? Todo quedó en el ayer Y aunque te olvidé Y aunque te olvidé Tengo una vida Mi vida Yo ya Ya no vas a estar Solo y me hiciste otra vez El ayer Ya no vas a estar Pido un aplauso para el amor Que había llegado Y gracias por tanto Y ya en todo Hoy enamorado Hoy enamorado Que feliz estoy 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 Que feliz estoy